Toco hondo, toco fondo, las líneas esfumadas, el whisky se acabó Y con seguridad me detengo a llorar por mi desventura y sus conjuntos Mal amor es mal gas, como el aire que exigimos por instantes, por tiempos indefinidos Me queda una razón, solo en esta ocasión, pa' no llegar a caer otra vez Tranquila, sin perros, muriendo como un perro, solitaria, abandonada La ciudad se cae a pedazos y mis huesos siguen aclamando con vos Aún no reflexiono, pero me desconfío de funestos dueños del silencio Y aún así disfrutamos del circo y del pan, de tabaco, angustia y caos Lo que ofreció el amanecer, lo que eligió el atardecer, una noche de placer Me queda una razón, solo en esta ocasión, pa' no llegar a caer otra vez Tranquila, sin perros, muriendo como un perro, solitaria, abandonada La ciudad se cae a pedazos y mis huesos siguen aclamando con vos Tranquila, sin perros, muriendo como un perro, solitaria, abandonada La ciudad se cae a pedazos y mis huesos siguen aclamando con vos La ciudad se cae a pedazos y mis huesos siguen aclamando con vos Tranquila, sin perros, muriendo como un perro, solitaria, abandonada La ciudad se cae a pedazos y mis huesos siguen aclamando con vos Tranquila, sin perros, muriendo como un perro, solitaria, abandonada La ciudad se cae a pedazos y mis huesos siguen aclamando Toma 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 Toma